Candela Cuando yo te encuentre yo te doy candela No voy a dejar que me provoques así A mi estoy pa' ti Mi perreo es sexy y vacilón Y yo te doy candela Mira como rapeo y se gina las llaves Ella me abre su puerta, yo la cierro con llave Atrás me sigue, me sigue, me dice Tómame dale y acá te pongo y te perreo Como tú no sabes Apuran el trago cuando oyen el sandungueo Y se menean y funden al ritmo de mi perreo Acá llegó la party, ya me ven bien Bueno desde lejos me gritan, me piden Meneo Candela, lo que tú mereces que te den candela No voy a dejar que te escapes de mi Ahí estoy pa' ti Mi perreo es sexy y vacilón y yo te doy candela Cuando yo te encuentre yo te doy candela No voy a dejar que me provoques así A mi estoy pa' ti Mi perreo es sexy y vacilón y yo te doy candela Mira aquella gata, a la vista están Ya no pueden detenerse, mi perro comienza ya Mami, vente pa' cá Mami, vente pa' cá Y muévete a mi ritmo Escucha lo que digo Pruebame que rico Y si te acercas a mi, tú corres peligro Mira aquella gata, a la vista están Ya no pueden detenerse, mi perro comienza ya Mami, vente pa' cá, vitalicia está Yo te voy a dar candela pa' que aprendas a gozar Mira que corrillo, no pueden conmigo Papi, vente pa' acá y muévete a mi ritmo Escucha lo que digo Pruebame que rico Si te acercas a mi, yo corres peligro Chao chao Mira que me está volviendo loco Papi, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres darme candela? Candela Lo que tú mereces que te den candela No voy a dejar que te escapes de mi Ahí estoy pa' ti Mi perreo el sexy vacilón y yo te doy candela Aonde yo te encuentre yo te doy candela No voy a dejar que me provoques así A mi estoy pa' ti Mi perreo el sexy vacilón y yo te doy candela A la da Messi mamá Candela Tú quieres darme candela Mi perreo el sexy vacilón y yo te doy candela Aonde yo te encuentre yo te doy candela No voy a dejar que me provoques así A mi estoy pa' ti Mi perreo el sexy vacilón y yo te doy candela Ya llegó Flowstar